¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te explicamos cómo grabar tu guitarra con dos micrófonos simultáneamente. Como recordarás, en vídeos anteriores te explicamos cómo elegir el micrófono adecuado para realizar tu grabación y en el caso de las guitarras eléctricas o amplificadores te explicamos cómo posicionar los micrófonos adelante del parlante. A esta altura ya todo el mundo sabe que al momento de grabar guitarras eléctricas algo que se suele hacer es combinar micrófonos. ¿Qué micrófono? Es decir, de qué tipo y qué cantidad de micrófonos queda a tu criterio según el sonido que quieras lograr y la forma en la que quieras realizar la grabación. Pero a nivel mundial se considera que lo estándar es combinar un micrófono dinámico con un buen micrófono de cinta. En el caso de este vídeo vamos a utilizar el Sontronics Halo, un micrófono dinámico, con el AE-AN22 que es un excelente micrófono de cinta activo. Como podés ver en las siguientes fotos ya tenemos colocados los dos micrófonos en frente de nuestra caja 4x12. Ahora lo que vamos a hacer es mostrarte cómo suena cada uno de estos micrófonos de manera aislada. Luego de escuchar cada uno de los micrófonos, si te convence la posición en la que colocaste cada uno de ellos, lo que vas a tener que hacer es activar ambos canales para escuchar la combinación de estos dos micrófonos. Tened en cuenta que al activar ambos micrófonos, es decir, escucharlos simultáneamente, se te va a presentar muy probablemente un problema de fases. Esto ocurre porque el tiempo que demora el sonido que sale de tu amplificador en llegar a cada uno de los micrófonos, debido a que su ubicación es diferente, va a ser distinto. Esto que genera auditivamente que se cancelen fases, si se cancelan frecuencias, entonces lo que sería un buen sonido de guitarra, pasa a ser un sonido flaco, estridente, sin cuerpo. Lo importante a tener en cuenta es que este problema es muy fácil de solucionar invirtiendo la fase de uno de los micrófonos. En los siguientes ejemplos vas a poder escuchar claramente el problema de fase que se genera cuando activo los dos micrófonos a la vez, y luego vas a ver lo fácil que es corregir este problema invirtiendo la fase de uno de los micrófonos. En este caso invierto la fase del AE-AN22. Ahora que ya posicionamos los micrófonos de la manera adecuada, nos gusta el sonido que tienen y corregimos el problema de fase que se genera, solo tenemos que tomar unos pasos más antes de poder comenzar a grabar. Estos tres pasos generalmente los vamos a realizar desde nuestro software de grabación o DAW. El primero va a ser aplicar filtros a cada uno de estos micrófonos, ¿para qué? Simplemente para eliminar algunas frecuencias que puedan estar molestando, por ejemplo que puedan llegar a bombar el sonido, o que puedan hacer que X frecuencia suene estridente. Luego vas a poder terminar de alinear las fases a la perfección, esto lo vas a tener que hacer a mano completamente, y en último lugar lo que vas a hacer es ajustar el volumen de ambos micrófonos para así lograr la mezcla exacta que genere el sonido que vos estás buscando, si simplemente subís o bajás el volumen del micrófono que quieras escuchar más o menos. Luego de hacer todo esto, tu guitarra va a sonar así. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso no dejes de darnos un me gusta y recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube. También podés compartir todo este material en tus redes sociales. No tengo mucho más que contarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos.